Ven, diviértete, compra, descansa, el paso es tuyo, el paso es tuyo, convive, ahorra, gózalo, el paso es tuyo, el paso es tuyo, el mejor lugar para visitar, la decisión inteligente, tu paso inteligente, el paso es tuyo, el paso es tuyo, el paso es tuyo, ven a el paso. Gracias.